El fantasma de una alcaldada de hace dos décadas asusta a las finanzas de Algeciras, Huila. En 1995 el alcalde destituyó a los empleados municipales y en los nuevos contratos incluyó cédulas de personas muertas. Hoy los destituidos reclaman su indemnización por despido injusto. ¿Qué tal esto? Dicen que en Algeciras, Huila, sus habitantes no pueden conciliar el sueño. La razón, una serie de sucesos que ocurrieron hace 20 años que los algecireños se niegan a olvidar. De una masacre laboral. De una masacre laboral. El entonces alcalde del municipio reestructuró su planta de personal e incluso a la madre de este hombre le llegó la notificación a la cama. El oficio nos llegó a nosotros allá en la clínica, en esa época era el seguro social, allá nos llegó el oficio de que mi mamá salía del municipio. Pero además de perder sus empleos, a estos exfuncionarios de carrera lo que más les aterra, según su propio testimonio, es que las cédulas de sus reemplazos pertenecen a los muertos. Fui reemplazado por un señor Gonzalo Moreno con cédula de un muerto. Esto es asombrador, esto es aterrador a la vaina. No, ellos con esa cédula cobraban, con la cédula del muerto cobraban. Por ejemplo, Luis Aguirre se posesionó como conductor con esa cédula, la misma que la registraduría certifica como de una persona muerta. Hoy, y a pesar del tiempo, los trabajadores despedidos pasan sus días atribulados por otro fantasma, el del desempleo. Trabajo por ahí rebuscándome con una moto, en lo que llamamos mototaxi. Los trabajadores fueron despedidos bajo un decreto que dejó sin piso el tribunal de Luila. Legalidad alguna, todo sigue en una confusión de documentos falsos. Preguntamos al exalcalde sobre las cédulas de difuntos y la reestructuración sin vida legal. Pues muy simpática la pregunta. Sánchez negó cualquier relación con una contratación de ultratumba. No conozco realmente personas que hayan trabajado con cédulas de muertos. Y atribuyó estas denuncias a una persecución en su contra. No, como toda reestructuración administrativa se hizo bajo la ley. Pero un nuevo fantasma ronda hoy a la alcaldía de Algeciras y es el de la posibilidad de que el municipio tenga que pagar los daños y perjuicios a los trabajadores despedidos sin justa causa en el 96. Pueden ser bastante altos los recursos que tendrían que cancelarse. Y la verdad pues los recursos que nosotros nos envían por el sistema general pues la verdad que son mínimos, son pocos y pues no alcanzan. Algunos de los despedidos sí murieron y sus viudas siguen a la espera de una indemnización. Yo abrigo la esperanza que esto algún día tiene que salir. Los despedidos en Algeciras siguen en su batalla legal y la posesión de funcionarios con cédulas de personas muertas está siendo investigada por la fiscalía. Y siguen a la espera de que se esclarezcan estos sucesos que aseguran los tienen muertos en vida. Porque el reconocimiento al daño que causaron estos muertos podría dejar agónicas las finanzas del municipio.